Miren nomás, la planta es una piscina de máscara. Está bien bajo el mar. Ahora sí, más que nunca. Quién sabe qué estará pasando. Este precioso lugar donde venimos a pescar. No, hombre, se está bajando el agua del mar. Pero bastante, bastante. Miren nomás. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hasta en el mar se esvela. La crestía de agua. A mi amigo ya se le atoró la vara. Sí, muchos sí, güey. Es que está bien bajo el mar. No, racina, ¿y para dónde hacerse? Gracias.